visitando la guarda y escuché sobre sus investigaciones de las emigraciones de personas de Galicia que venían específicamente de esa área, que venían a Puerto Rico. Y quedé impactada con su conocimiento y esta tarde pues él les va a presentar su libro de uno de sus últimos libros. Joaquín Villa Álvarez nació en 1967 en La Guardia, Galicia, España y es profesor del Colegio Somascos de esa misma localidad. Aguarda en gallego desde el año 1989. Es diplomado en Educación General Básica, licenciado en Geografía e Historia y es doctor en Historia por la Universidad de Santiago de Compostela con esta labor de conocimiento de migrantes de este lugar a Puerto Rico. Como historiador, Villa Álvarez es especialista en la emigración gallega a Puerto Rico donde realizó varias estancias investigadoras que culminaron en el 2001 con la defensa de su tesis doctoral, los gallegos de Puerto Rico, 1821 a 1963, todavía inédita. Desde entonces no ha de dejar de viajar a Borinquen y a otros lugares para ampliar y profundizar esta investigación de cara a su definitiva publicación. A día de hoy, sus únicos libros sobre el tema son La Emigración Guardesa a la República Dominicana, ciclos XIX y XX y La Memoria del Hermanamiento entre Santo Domingo y Aguarda, amén de diferentes artículos sobre las casas indianas del sur de la provincia de Pontevedra, en su mayoría edificada por gallegos retornados de Puerto Rico. Tiene abordado también la historia religiosa de la Villa Guardesa, destacando su libro El Convento de las Benedictinas de Aguarda, entre 1558 a 1984. Aunque el tema donde más ha ahondado hasta el momento es el asocianismo, destacando los seis volúmenes de la serie Las Sociedades de Aguarda y su Comarca, publicados entre 1998 y 2016. De todos ellos, podemos señalar los tres tomos de la Sociedad Promonte Santa Tetra, una asociación creada por guardeses retornados de Puerto Rico, que en 1913 sacó a la luz uno de los yacimientos arqueológicos más famosos de toda España, el Monte Santa Tetra. Su último libro publicado, El Hospital Casa Silo de Aguarda, 1918 a 2018, fue editado en el 2018 y es el que ahora se presenta esta tarde en Puerto Rico. Bienvenido, profesor. Hola, buenas tardes a todos. Un placer saludarles desde España, desde Galicia. Mire, yo quería mostrar mi agradecimiento a Nancy Santiago y a Caricia Morales por esta invitación al Segundo Congreso Internacional de Historia de San Juan y, bueno, y a visitar a todos los participantes y los representadores por el contenido y el desarrollo del tiempo. A Carmen Alicia Morales tuve la suerte de conocerla hace nada, cuando estuvo aquí en Pueblo, en la Guardia, y fue ella la actividad de que hoy esté aquí con todos para presentar este... Quería aprovechar la ocasión también para saludar a mi familia de Puerto Rico, deficiente de los emigrantes de mi familia, y a todos mis amigos de Puerto Rico. He oído a Puerto Rico muchísimas veces investigar y son de los amigos, sobre todo en el archivo que tengo ahí. Y nada, yo creo que voy a presentar la historia de unos emigrantes guardenses de Puerto Rico que decidieron hacer un hospitalito en Dios hoy, en la Guardia, en el hospitalito. Y este es un poquito lo que yo quiero compartir con todos ustedes y espero que haya algún interés. Voy a compartir una... Voy a compartir un PowerPoint para ir viendo... Creo que ya se ve. Perfecto, muchas gracias. Esta es la portada del librito que se presentó aquí en Calicia en el año 2018, como fue el centenario de esta institución benéfica, creada en Puerto Rico, y ya la... Bueno, con la dirección de Calicia, pues, se está presentando para estar en el puerto. En primer lugar, quería decir que hasta la aparición de la seguridad social en España, en la idea del Estado, que fue en la década de 1960, de la salud de las personas a la salud de las personas mayores, era atendida en proporción a los medios humanos y económicos de que discuser a cada familia. Una circunstancia que dejaba prácticamente en estado de abandono a los ancianos pobres. La vergüenza social que ocasionaba esta triste realidad la van a sentir muy especial los emigrantes de Cuba, quienes van a protagonizar, caso que nos preocupa, un admirable intento de ponerle... la creación de un hospital cascafundo en su polo natal. Este libro es precisamente la historia de ese proyecto benéfico, pero también la de su parte, los emigrantes guardeses a Puerto Rico. Así como del maravilloso edificio que pusieron en pie una espectacular casa hirviana, paradigma del singular conjunto de casas hirvianas que posee el sitio de la guardia, en su mayoría, levantadas por reformados de Puerto Rico en el último tercio de los siglos días de la ley y que vienen a la edad de la ley. La creación de un hospital en la guardia en 1978 tuvo un precedente directo en el tiempo que con el estado. Este... No me funciona el... No me pasan las imágenes. Ah, ok. ¿Qué es el auxilio urbano? Al ser esta la creación de la guardia, una institución pensada y desarrollada, más que se descanza, de este otro hospital levantado en 1912 en Puerto Rico, el auxilio urbano. Hoy en día, el principal centro hospitalario de cada quien llegue a la isla y uno de los más beneficiosos de la área de la isla. Y ambos, el de Puerto Rico y el de la guardia, fueron iniciados por los mismos hospitales. En primer lugar, el guardés Abelino Vicente González, que cuando fue elegido presidente en 1907, de la auxilio en su discurso de presentación, dijo que su objetivo prioritario era que la Sociedad Española de Obstación y Beneficio, creada en 1913 en el viejo San Juan, tuviera un edificio propio en las afueras de la ciudad. Una idea que contaba en aquel mismo acto por el presidente saliente, el director también presidente del casino, el también guardés Manuel Lombapé, que inició allí mismo la decisión con 500 dólares, decisión que fue contestada por el divino vicente como 500 dólares. El gesto de estos dos guardeses gallegos fue seguido por otras donaciones importantes en muchos centros de la sociedad española en Puerto Rico. A continuación, se nombró una comisión de construcción de la edificio, que se dio a por el divino vicente, la cual convocó un concurso público para obtener los planos, resultando ganadora del ingeniero de vida Rafael del Valle Cene. Después, en 1907, se tenían ya los planos de la edificio. Las obras, sin embargo, darían comienzo dos años más tarde, en 1909, y tardarían aún tres años. Mientras tanto, en 1910, a venir a Vicente y sus compañeros de junta, se pusieron a buscar un tibujano de registración que fuese una garantía de éxito en las operaciones y se realizase en un nuevo sanatorio. Se encargó de encontrarlo el expresidente Manuel Opapeño, ya entonces un ciudadano, quien llegó a un acuerdo con el famoso médico gallego Jacobo Caldera, catedrático de la Universidad de Medicina de la Universidad de San Diego de Concurcela y médico del Hospital de Aquella ciudad, quien traerá consigo varios ejércitos de la Facultad de Concurcela. Se puede decir que esta Facultad gallega fue la principal cantera de los primeros equipos de la auxilio. La inauguración del nuevo edificio de la auxilio tuvo lugar el 1 de enero de 1912, con la celebración de una fiesta matriz, a la que sin embargo no pudo asistir el asilio de este toque antes de una de las hermanas, ya que estaba al lado de su esposa. A la ceremonia de inauguración acudieron entre ellas, entre ellas, los fieles españoles de todos los puntos de la película. Un año después, el 1 de enero de 1913, se inauguró solemnemente el curso de Don Arbelino, realizado en Marcos, que se inscribió desde entonces el edificio principal de la ciudad. Don Arbelino hallaría el propio auxilio oficial y contado el 16 de enero de 1928, siendo considerado ya entonces el español más insuficiente de la historia de Puerto Rico. Resumen y ejemplar único de aquella playa de espaciales centrados a la isla de Puerto Rico. La misma generación que el mismo artista en el año 1928 va a poner en masa la creación de un hospital casacito en su pueblo de la Guardia. Es de justicia decir que la idea original de construir en la Guardia una institución benéfica para tener la salud de los más pobres y sobre todo de los ciudadanos que están parados partió al comienzo de 1918 de la cien guardés Manuel Rodríguez Concelo, un insiduoso hombre de negocios de San Juan de Puerto Rico, de elevado espíritu al que no se encarga. La idea que sustituyó la consideración de Antonio Vicente quien aceptó encargarse en el suelo. A los pocos días el 17 de enero de 1918 el ya venerable Don Abelino reunió a los guardés más destacados que recibían en la capital San Juan los cuales decidieron sumarse a la caritativa en cestas creando ese mismo día la llamada Junta Organizadora del Hospital Casa Silo de la Guardia y fue como se definió la Junta Organizadora estaba compuesta por los siguientes Presidente Presidente Armino Vicente Vicepresidente Ángel González Tesorero José González Padilla Secretario José María López y vocales propio Manuel Rodríguez Portela Joaquín Saúl Directivo Franco y Abelino Esta Junta cuyo ejemplo se era la élite del Comercio Guardés de San Juan de Puerto Rico se puso a pensar desde un primer momento en quién de los retos estaría al otro lado del océano y así para los primeros trabajos en España optaron por la institución entonces más dinámica de la Villa Guardia la Sociedad Promontes Santa Fe creada seis años antes en 1912 por el inefable Manuel Lomba Peña y formado en su gran mayoría por los Estados Unidos una asociación que en 1913 sacó a la luz uno de los orientales arqueológicos más famosos de toda esta España el Monte Estatal su primera gestión fue la elaboración de los planos para lo cual Manuel Lomba abrió un concurso en Madrid siguiendo la línea de los que había hecho para el 1.5 que ganó en 1929 el joven arquitecto vasco Tomás Ibao Hostaleta antes de ser aprobado este plano se fundó un objeto a la Comisión de Puerto Rico que fue este y lo aprobaron una vez con la aprobación de la Comisión de Puerto Rico elaboraron ya los planos de institución pero que son una joya que se conservan de la Guardia son cortes y de aquí muchos alumnos obtenidos ya los planos y el terreno a finales de 1921 la Junta Organizadora de Puerto Rico delegó sus funciones en un grupo de artistas del proyecto residente de Águerra los cuales bajo liderazgo una vez más de Manuel Opapeña formaron la Junta Constructora con la misión de confiologizar el edificio empezó a levantarse en marzo de 1923 y se terminó en enero de 1927 en este mismo año se realizaron las obras de cafetería de puertas y ventanas aunque no fue hasta 1931 cuando se concluyeron todos los trabajos de la ciudad rematado el edificio de la Junta Constructora se disolvió y en 1922 la constituyó el patronato de la ciudad de la ciudad la institución que se convertiría en la propietaria de la ciudad la constitución del patronato se efectuó por escritura pública otorgada el 12 de septiembre de 1922 en el dominio de Manuel López siendo esta ya la última gran constitución de su signo guardés a su pueblo pues allí tiene allí una resistencia a los niños de su pueblo acto seguido y dado que todo el dinero recaudado había gastado en la construcción del igualdad el patronato lo cedió al Instituto Provincial de Higiene de Punta Vedra para la instalación de un centro sanitario de la ciudad extendido en grande ciudad por los de la Comar sin embargo este centro sanitario funcionó solo 4 años como hospital pero nunca jamás como centro de la ciudad gustándose así este gran cuello de los presentadores de los ciudadanos la pregunta después ¿por qué fracasó esta maravillosa ejecutiva de la ciudad de la ciudad después de darle muchas vueltas y comprobar toda la documentación la razón principal estaba la propia debilidad económica de la ciudad ya que los iniciadores optaron por los donativos como la única vía de comunicación así realizaron en total ocho transcripciones de la ciudad 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 recaudando 25.430 dólares una considerable suma tendría que añadir la importante donación de 5.000 dólares realizada en 1927 por una puerta pequeña de la ciudad 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 la esposa de la ciudad 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 así ahora bien ok perfecto gracias no sé si el último sea yo ahora decía que la que me había aportado más dinero en el año 17 fue una puertorriqueña de asistencia guardesa llamada Emilia Ángel Fernández la esposa de José González Padilla de los González Padilla en total se recolectaron 30.430 dólares equivalentes a una 250.000 de la ciudad de la ciudad de la ciudad el principal donante sería el juzgador Manuel Rodríguez Portela con 50.000 presentes pero el gran éxito de la recaudación en Puerto Rico contrastó tristemente con la inexistencia de una recaudación en la ciudad el lugar donde iba a levantarse el futuro otro ejemplo más triste de la enorme sensibilidad colectiva de los gallegos de la inmigración frente a la facilidad de los gallegos de la ciudad la única excepción fue este señor Dionisio Pérez Álvar un retornado de Puerto Rico que antes de fallecer en Madrid en 1923 dejó 8.850 presentes por todo ello el dinero recaudado no lo llegó para la construcción de ahí pero ya no para la dotación de material hospitalario o cuadro así pues en 1932 el patronato nacía sin recursos dignitarios del principio y como no hubo nuevas colectas patronaciales de la ciudad yo creo que los principales impulsores fallecieron en 1928 con Madrid en Puerto Rico en 1933 con Manuel Papel la institución quedó contada desde sus inicios a arrastrar un estén que existe en día de cárcel la obligada acesión del edificio al estado de 1932 para la instalación de un centro sanitario tampoco fue la solución ya que la financiación pasó a depender en gran medida de los ayuntamientos de la comarca cuyos presupuestos municipales eran siempre esta fragilidad financiera se puso de manifiesto en diciembre de 1936 cuando a causa de la guerra civil española dichos ayuntamientos le dijeron a la mitad la subvención que aportaba y ya en 1940 se llegaron a asumir unas obras que han seguido en huerto en estas circunstancias el centro sanitario tenía sus días costados y de hecho no existía en 1932 el edificio quedó entonces abandonado se produjeron entonces algunas iniciativas para volver a poner en funcionamiento una de ellas que ese mismo año vino de 1950 con protagonizada nuevamente por los guardeses de Puerto Rico quienes fundaron que aísla la sociedad hospital para atender las necesidades básicas de la gente más necesitada de la guerra y su comar solicitaron también que la institución del centro sanitario pasara sus manos para instalar un nuevo centro hospital que llamarían hospital casajero a de Cito Vicente sin embargo un caloroso así pues el patronato era dueño de un clamante edificio que sin embargo no podía destinar al fin para que fuera criado sólo se mantuvo un dispensario antihuberculoso hasta 1967 y ya en la década de 1960 un poco curiosamente fue entonces la década de 1960 completamente en septiembre de 1975 cuando tuvo lugar la inauguración de un busto de bronce de Avelino Vicente una réplica del que existe en la última fue colocado a los pies de la escalinata de entrada de la institución y en este estado que aquí vemos en esta imagen que lucía una placa de bronce venida expresamente de Puerto Rico con el siguiente texto al excelentísimo señor don Avelino Vicente González ilustre pacífico honra de la vida en frente de España cuyo tesón y exigidas virtudes se le dio a la construcción de la edificación y el universitario progreso de la sociedad española de Julio de Puerto Rico que dedica emocionalmente ese homenaje a su recuerdo pero más allá de este evento en su lento y excedente general el hospital que ha estado acabó planteando inevitablemente un grave progreso el edificio amenazaba ruina y había que aclar y el propietario de abandonado no tenía medidas se produjeron entonces a cuatro incendios para que el inmueble no se sea adecuado y éste se encargar de su reforma y todo finalmente en 1991 se optó por una solución provisional para un acto de la edificación de la edificación de la edificación de la edificación con un convenio que cooperación con la Junta de Galicia del Gobierno de Galicia para su rehabilitación y su condensión esta vez en un centro cultural La Rehabilitación de la Universidad se produjo en 1391-1992, inaugurándose el 7 de mayo de 1993, coge esta imagen con la presencia de la asfísta Manuel Frague Ibarra, de una representación de puertos. Lo que nadie discute hoy es que, además de su inmenso legado espiritual, aquellos que nos han presentado guardesas de Puerto Rico nos dejaron un importante legado material, el edificio de los que están capturados, tal vez la construcción más representativa de la localidad. Su sola imagen e incluso su siloeta está ya asociada hoy en día a la villa guardesa y por lo tanto la identidad. Se ha convertido en un auténtico icono de la invitación de la vieja de Puerto Rico. Y para rematar, quería decir que para mí ha sido un privilegio y un honor escribir este libro y que tan solo espero haber estado a la altura de la invitación estudiada y de la vida. Los guardeses de Boric, cuya memoria forma ya parte del patrimonio mundial y mundial de la Guardia y de Puerto Rico. Nada más, creo que han respondido un poco rápido, más o menos de lo que trata este libro. Y vuelvo a decir, es todo lo que, es un ejemplo de todo lo que hizo los inmigrantes en la calle, en Puerto de Puerto Rico. Y espero que hayas quedado. Muchas gracias. 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 ¿Alguien tiene alguna pregunta? Esto tiene que ver con las personas que iban a América, hacían dinero y entonces volvían otra vez a... ¿No lo tengo activado? No, no, el público. Ah. Lo que usted dice es los españoles que iban a hacer dinero en América, entonces regresaban a España con mucho dinero y entonces invertían y cambiaban la región, hacían más próspera. No sé si... No oigo bien la pregunta. Ok. Mi pregunta es si ese fenómeno de ir a América a hacer dinero y entonces regresar a España para invertir ese dinero en la región. No sé si eso es parte de lo que usted está hablando. No le doy. No, no, no. No me escucha. Me pregunta la persona si esta situación o este proceso es parte de aquellos españoles que venían a América y hacían algunas riquezas y volvían para enriquecer sus pueblos. No, 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 no. Es que no lo oigo ni. No, no, no. Es que no lo oigo ni. No, oye. Tiene que no estoy oído. Bueno, evidentemente los emigrantes a América en general y a Puerto Rico en particular, que yo estoy bien. Eran unos muchachitos que iban con 12 años, que iban a hacer su vida y muchos se quedaban en Puerto Rico haciendo familia y otros volvían. De los que volvían, volvían con un mundo conocido y con ganas de mejorar la realidad que habían dejado. Y algunos de ellos hicieron muchísimas cosas por toda Galicia, por toda España. Otros no. Otros se dedicaron a invertir dinero en generar nuevas empresas. Es un poquito la idea de ser humano en general. Algunos tienen más seguridad, son más altruistas y otros continúan generando mejor. Hubo de todo. Gracias. Muchas gracias. 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 ¿Alguna otra pregunta? Pues agradecemos profundamente al doctor Villa, que nos ha acompañado esta tarde de hoy. Quedamos con una deuda de gratitud con él y esperamos que vuelva a compartir con nosotros en otro momento sus conocimientos. Gracias. 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 Pues le damos las gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahora, esta es la parte más, como yo le podría decir, sustanciosa de lo que está sucediendo en el día de hoy y a mí me gusta en particular porque los que me conocen saben que la música tiene mucho que ver en mi vida. Me toca presentar y le voy a pedir que me acompañe aquí a la mesa o al podio donde ella quiera trabajar su presentación. A la doctora Nélida Muñoz de Frontera. La doctora Nélida Muñoz de Frontera es natural de San Juan, Puerto Rico. Tiene un bachillerato en historia de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, de 1964, una maestría en historia de la Universidad de Michigan en Harvard, de 1967, y un bachillerato musical del Conservatorio de Música en el 78, y un doctorado en educación musical de la Universidad de Nueva York en 1988. El Juris Doctor es de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, de 1997. Enseña los cursos en el Departamento de Historia de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, de Historia de Europa del siglo XIX, Historia de Europa Oriental, Problemas Contemporáneos de Asia, Seminario del Océano Pacífico, Historia de Japón, Historia Política y Cultural de Rusia. En el Departamento de Música, ha enseñado lectura y dictado, apreciación de la música, piano básico y coro de campanas. En el Conservatorio de Música, enseñó cursos de teoría y sorfeo y de historia del arte. Y en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, enseñó historia del derecho puertorriqueño. La doctora Muñoz de Frontera fundó y dirige la agrupación Campanas Universitarias de 1997, que ha tocado en simposios internacionales en Canadá, Estados Unidos, Australia, Japón y Corea del Sur. Y ha enviado representantes a los festivales en Escocia, Francia, República Checa e Italia. También fundó el coro de campanas Pérez Boni, en la ciudad de Tijín, en Rusia, que se ha desarrollado de forma independiente y ha ganado premios internacionales. En su comunidad fundó y dirige Campanas Corpus Tristi 2017, que agrupa a niños y jóvenes y adultos. Entre sus publicaciones se incluyen manuales de estudio para sus cursos de historia y música, así como cuatro tomos de la serie Nikolai Aleksandrovich, Rimsky Korsakov, compositor y profesor ruso, que son de 2012, 2014, 2017 y 2019. Su más reciente libro, que es el que presentamos aquí hoy, se titula Gutiérrez Tavares, Morel y Quintón, compositores puertorriqueños del siglo XIX. Así que dejamos con ustedes a la doctora Nélida Muñoz de Frontera para que nos ilustre acerca de ese maravilloso libro. Buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación que me han hecho para venir a este congreso. Es la primera vez que yo participo en un congreso en toda mi vida. Los demás libros que escribí, pues, tuve que yo misma organizar la presentación en la universidad, invitar a mis estudiantes del salón y cosas así. Este proyecto, del que se ha convertido en un libro, tiene su historia particular, ya que, como mencionaron ahí en mi biografía, que yo misma me canso de escucharla, he trabajado mucho a través de todos esos años, ¿verdad? Fue mi tesis doctoral inicialmente. Para yo hacer mi tesis, criando a mis cuatro hijos, teniendo el trabajo en la universidad simultáneamente, pues, dependía de los veranos, de las navidades, cada vez que tuviera un poquito libre. Y, como la tenía que escribir para la Universidad de Nueva York, tenía que ser en inglés. Pero, como tenía que vivir en Puerto Rico, tenía que ser un tópico local. Por lo tanto, escogí estos cuatro músicos que me llamaron mucho la atención. ¿Dónde realicé mi investigación? Aquí en el archivo. Me estuve metida horas y horas, días y días, buscando todas las obras que encontré de ellos, los manuscritos de Gutiérrez, de Morel, de Tavares, de Tintón. Luego, entonces, apareció un profesor de la Universidad de Puerto Rico, que había conseguido unas partituras del primero de los compositores de Gutiérrez, que un discípulo había encontrado en el closet de su casa, y las iban a votar y le preguntó al profesor Batista, Gustavo Batista, que si tenían algún valor. Y, entonces, le digo, sí, por supuesto, esos son manuscritos de un compositor puertorriqueño. De manera que, cuando vaya finalizando la exposición que tengo de Gutiérrez, voy a nombrar cuántas cosas yo encontré aquí en el archivo y cuáles permanecieron en la colección de Gustavo Batista. El profesor Batista falleció hace varios añitos y, entonces, yo no sé cuál es el destino de esa colección privada que él tenía. Yo aquí nunca, o sea, yo nunca tuve un manuscrito original de Batista en mis manos, perdón, de Gutiérrez ni ninguno de nosotros. Yo sacaba copias, me llevaba a mi casa, ¿verdad?, para estudiar con calma. Pero la familia de Batista sí está activa. Una de sus hijas fue estudiante mía en la universidad, y quizás se pueda hacer algún contacto, ¿verdad?, quizás iniciativa del archivo mismo para ver qué ha sido el paradero de esas palpituras, porque si no, ahí se pierden de nuevo, ¿verdad?, y sería bueno conservarlas aquí. Bueno, de manera que, entonces, pasaron los años después de escribir esta tesis, mi primera experiencia fue, y perdonen que haga esto personal, pero es que este libro significa todo esto para mí, intenté que la Universidad de Puerto Rico me lo publicara. Lo evaluaron en el de Canadá todo asunto académico, dijeron que era muy largo y que era en inglés, que ellos no podían publicarlo. Viajé hasta la Universidad de Indiana, que es especialista en música, me dijeron, muy largo, y tiene que ver con Puerto Rico realmente, pues no nos dedicamos a eso. Y me cerraron la puerta de otra vez. Esa tesis tuvo que irte en maquinilla, cuando no había ni maquinilla eléctrica en Venecia. No creo que había maquinilla eléctrica, pero no había computadora. Dejeron las copias en las bibliotecas, ¿verdad?, en el Centro de Investigaciones Históricas, en la Universidad, donde fuera. Hay un centro en el árbol que colecciona las tesis. Pero, entonces, solamente las consultaban las personas verdaderamente interesadas. Pasaron los años y los años. Y yo dije, pues se quedará ahí porque nadie quiere publicarla. Y de momento, como tres décadas más tarde, el profesor Luis García, que fue compañero de mis hijos en la escuela superior, pero ya era profesor, trabajaba en el departamento y trabaja de traducción de la Universidad de Puerto Rico, un programa graduado, le ofrecía a sus estudiantes la oportunidad de traducir algunos capítulos de esa tesis inédita. Y, entonces, ellos escogieron y tradujeron varios capítulos. No todo, porque era muy largo. Tenían setecientas y pico de páginas. Imagínense lo largo que era eso. De manera que, entonces, al yo ver el interés tan grande de estos estudiantes graduados que están mencionados ahí en el libro, yo dije, caramba, ya que lo tradujeron al español, y esa es su tesis de maestría, yo creo que yo debo seguir ese impulso y seguir traduciendo el resto de la tesis. Y como ahora hay computadora, se puede ilustrar por aquellos tiempos. No se podía poner casi nada, una fotocopia en blanco y negro. De manera que este libro es el producto de, como uno dice, ¿verdad?, del momento preciso en que Dios dice, ahora es que se publica. Porque valió la pena esperar los treinta y cuatro años, no sabía si son treinta y nueve, ya no me acuerdo. Porque, entonces, pude mandarlo a Amazon.com, donde, entonces, me lo encuadernan. Uno manda los capítulos. Si una imprenta local me unió los capítulos unos con los otros, porque si tú vas a hacer todo corrido, las notas del cárcel se siguen sumando, y si tú terminas la nota treinta en el capítulo uno, el capítulo dos va a poner a treinta y uno, y cuando tú vienes a ver el capítulo dos, se sabe yo qué número tiene la nota del cárcel. De manera que, entonces, la imprenta me lo pegaron unos con nosotros, porque se hacen PDF y ellos tienen el procedimiento, ¿verdad?, el contrato que paga una mensualidad para permitirles y yo no lo tengo en mi casa. De manera que, entonces, decidí hacerlo en carpeta dura, para que sea más resistente. No pesa mucho como otras cosas que yo había hecho, ¿verdad?, tratando de poner el papel bueno, pero la calidad de la imagen es muy buena. Así que, sinceramente, les recomiendo. Eso se llama Kindle Self Publishing, el sistema, y uno puede mandar ahí para hacer distintas cosas de Kindle, que no me gustó porque me cambiaba el orden de las páginas, en carpeta blanda, ¿verdad?, o también en hardcover, como lo dicen, en carpeta dura. De manera que, para mí, una cosa, ¿verdad?, que no esperaba lograr en esta vida, que ese libro saliera a la luz, pero todas esas circunstancias abonaron a que, entonces, persistiera y pudiera, entonces, estar aquí en el día de hoy con ustedes. Bueno, yo nunca he aprendido a hacer el PowerPoint, porque no lo necesito para mi clase. Lo que tengo son unas páginas con distintas láminas. Decidí concentrarme en las ilustraciones y, a través de ellas, hacer la historia de lo que escribí en el libro. Trataré de ser breve, pero, de todos modos, pues, necesito explicar cada cosa. Decidí que esta investigación se iba a hacer de músico del siglo XIX, leída por personas que no saben de Puerto Rico. Yo tenía que empezar como desde cero. Y, entonces, aunque el cero no es el descubrimiento de los españoles a Puerto Rico, sino que es lo que los indígenas vivieron antes de ellos, pero, de todos modos, empecé por un primer capítulo que se titula Raíces Taínos y Africanos. Le puse Taínos, aunque yo sé que hay los caribes y los pretaínos y los demás, ¿verdad?, pero enfatizando en ellos. Entonces, la primera imagen de Carmen Alicia, pues, conoce la persona que está ahí, porque tiene que ver con Cristóbal Colón en una audiencia con la reina Isabel II la Católica, que es la favorita de Carmen Alicia, por su propia tesis, ¿verdad?, que yo la pude observar y me gustó mucho. De manera que Cristóbal Colón hace esa presentación a los reyes de España, que no eran reyes de España, sino de Castilla y de Aragón, ¿verdad?, pero estaban casados entre sí, porque España no existía todavía. Y, entonces, Cristóbal Colón no es español ni castellano, sino que es genovés. De manera que aquí pudiésemos haber estado hablando italiano o genovés, pero como la que le dio el dinero fue Isabel, pues, entonces, somos de las raíces castellanas. Él no nos descubrió en el primer viaje, pero tengo el mapa del segundo viaje, ¿verdad?, ya gracias a Dios hay cartógrafos dedicados a digitalizar todas esas rutas, que eso ayuda un montón. En mis clases yo siempre dependo de esas imágenes. Y, entonces, pues, ese es un tema que yo trato al principio de este capítulo, el descubrimiento de las Américas y cómo llegaron ellos. Para ilustrarle al lector que no se está de Puerto Rico, pues, conseguí imágenes recientes, pero de unos bohíos, ¿verdad?, en un parque ceremonial de Tibes, y una hamaca, pues, moderna, pero para que vieran que se puede brindar entre las palmas y los árboles donde los indígenas le dormían. En la página 2, y voy desciendo las páginas por si la compañera me ayuda allá a pasar, no sé cómo estoy de espalda. En la página 2, pues, conseguí también el parque ceremonial Cahuana, que tratan de conservarlo bien para reconocer ese legado indígena, un petroglifo ilustrado así en blanco sobre la piedra, y algunos productos locales como el maíz, en este caso la patata, para saber qué había aquí. Luego veremos que Felipe Gutiérrez va a publicar una pieza que se llama La yuca. Yo digo, ah, pues, mira, aunque esa yuca no se sabe bien, no es una manera de expresar lo que pasa en Puerto Rico, pero hay una influencia, ¿verdad?, de los primeros cultivos que creamos en Puerto Rico. Encontré una imagen interesante de un trigonolito, la piedra de tres puntas de la cultura taína, y más bien una ilustración del tambor ahuecado que los indios usaban en sus areitos, que en la página 3 de la presentación, cuando uno va en la parte de la segunda ilustración, eso es lo que alguien dibujó, que se cree que era el areito, el baile ceremonial que tenían los indígenas, y se pueden observar las maracas, me parece que al lado derecho, no al lado izquierdo, que es un instrumento que usaban los indígenas de ese momento. Los indígenas se cree que usaban una sola maraca, pero los africanos le usaron dos maracas, o sea que esto es de las dos culturas a la misma vez. Y entonces, pues también en la parte de atrás de ese dibujo, se puede ver el tambor ahuecado, ¿verdad?, si esto es una... la imaginación del artista cuando lo dibuja, pero por lo menos nos recrea, más o menos como pudo haber sido. Bueno, eso es un capítulo que creo que tiene unas veintipico de páginas, entonces sigo en el mismo capítulo con los africanos, los junté a los dos, aunque el orden en que llegan, ¿verdad?, primero vienen los indígenas, llegan a España y traen a los africanos, pero que se ponen estos dos juntos. Entonces aquí están las imágenes de quienes contribuyeron a que se trajeran esos africanos, Isabel de la Católica, Fernando de Aragón, Nicolás de Obando, que se supone que es a él que le dieron el primer permiso para traer a los africanos en el 1505, y luego entonces Ponce de León, que se cree que cuando él vino, pues también traía africanos, pero no están totalmente seguros los historiadores. En la página 4, tengo algunas ilustraciones que son más bien recientes de ceremonias en África, una ceremonia en el Volta, en Ghana, porque como Ghana era una de las zonas de donde venían los africanos a Puerto Rico, pues aunque sea alguna imagen reciente, me podía ilustrar ese sitio. Y lo mismo en el centro, unos hombres yorubas, y una festividad en Nigeria. Un mapa aquí de la zona del pueblo mandingo aproximadamente, ¿verdad?, donde se cree que estaba, en África. Y los africanos aquí no vinieron a divertirse desgraciadamente, vinieron obligados a estar acá, porque nadie, ninguno dijo, yo quiero ir para allá a ver lo que hay en las Américas, ¿verdad?, nadie dijo eso, sino simplemente los cogían en la orilla del mar y se los llevaban para meterlos en los botes de vela y traerlos para trabajar. De manera que entonces, el tema de los instrumentos de tortura quise presentarlo como los grilletes, que hay una imagen a la izquierda, y el cepo donde metían la cabeza de la persona para tenerla ahí. De manera que nosotros estamos muy orgullosos de la música africana, pero hay que reconocer el sufrimiento que ellos tuvieron y que esa música era precisamente para liberar su espíritu de las otras cosas difíciles que estaban pasando. Ellos usaron tambores y entonces, todavía se usan en las músicas africanas, uno de los tambores es un tambor grande que le llaman el tambor macho o segundo o buleador. En la imagen de la izquierda no quiero muy clara, pero estoy en la próxima página, por favor, en la número 5. Y entonces, también está el tambor hembra, que le dicen el subidor, porque tiene un sonido más agudo o requinto. Eso está en la imagen de la izquierda, pero no se nota mucho. Tenemos también en la imagen del centro, lo que llamamos el bongó, que son dos pequeños tambores que se usan activamente hoy en día. Y a la derecha, lo que llamamos las claves, que son dos palitos de madera redondos que se percuten uno contra el otro, se tocan uno contra el otro. Otros instrumentos posteriores, pues que no son de madera, incluyen este aquí, el cencerro, que se usa todavía porque se cree que es influencia africana. Encontré una imagen buenísima, pero de Guatemala, donde tenemos la marimba, pero con unas calabazas en la parte de abajo. Eso me estuvo bien curioso. Es posible que así fueran las marimbas folclóricas originales, en vez de hoy tener tubos en la parte de abajo metálicos para que las teclas que están en la parte de encima pues tengan resonancia, pues ellos tenían calabazas, porque es algo bien, como primitivo, como quien dice. Un instrumentito que no es muy conocido, hoy en día no se usa tanto, es la marímbula, que es el de la derecha de la segunda imagen, que es un derivado de la marisma. Aunque no lo crean, entre mis cursos de lectiva, yo cogí en el conservatorio, me encanta la percusión, y siempre estaba tratando de aprenderle estos instrumentos. Bueno, entonces, aquí destaco el baile de la bomba, que es un nombre genérico para los bailes en general africanos o afroantillanos, y que significa el baile de los tambores, o sea que tiene que ver la influencia del baile con la música. Y entonces ahí es donde se usan los tambores que acabo de mencionar. Encontré los nombres de algunos de esos bailes, pero no pude encontrar muchas explicaciones, en tantísimo detalle, como el candungo, cucalambé, curiquinque, cuenbé, guateque, mareandá, ese quizás se oye más todavía, maringola, bambule, calinde, cumbia, gracimá, leró, icicá. Lo quise mencionar todo, para que vean que había una variedad grande, aunque hoy no se cultivan todo, pero son interesantes. Y hay gente especializada, como la familia Cepeda, Eloisa, que se dedica a tratar de preservar todo esto. Nada, hay una imagen de un baile con los trajes típicos, Eloisa Rilla. Bueno, pasando a la página 6, el segundo capítulo, yo le titulo La Influencia Española, tiene otros veinte y pico de páginas, y lo cojo empezando y enfatizando en la Catedral de San Juan, porque es donde Gutiérrez va a estar trabajando luego, que es una de las primeras iglesias, las primeras tres iglesias autorizadas en 1511, y donde llegó el primer obispo a América, que fue a Don Somán en 1512. Ya la habían fundado otras iglesias en Caparra, pero entonces, cuando se mudó la capital para San Juan, pues entonces empezó a construir esta edificación en 1521, porque una cosa es estar autorizada, y otra cosa es entonces la construcción de él. Se cree que había un órgano en la Catedral, cuando estos compositores llegan al siglo XIX, yo no sé cuál exactamente órgano es, no se sabe, la iglesia se quemó cuando los holandeses invadieron, los ingleses, encontré un órgano aquí como de un mueble pequeño, que es posible que fuera ese, y no el órgano grandísimo que tenían algunas iglesias, con esos tubos enormes, ¿verdad?, y el teclado en la parte al frente, o sea que no se sabe exactamente, pero por lo menos para ilustrar lo que es un órgano. Y entonces, si los historiadores dicen, que en la Catedral de San Juan, se usaban otros instrumentos, como la chirinía, que está aquí, que es un instrumentito pequeño, y también el fagot. No sé qué tipo de fagot sería en aquel tiempo, si es igual al de ahora, pero el de ahora, el que está en la imagen de la derecha, página 7. Tengo una sección, la sección B del capítulo, sobre los dominicos y los franciscanos, algo breve, pero indicando que los dominicos estaban en el lugar donde ahora se alberga el Museo Nacional de las Artes, y que cerca de ahí se hizo la Iglesia de San José, que hasta el momento es el templo más antiguo que tenemos en Puerto Rico, ¿verdad?, que estuvo en remodelación durante muchos años. Y también tengo una referencia a que ellos se dedicaban, ¿verdad?, en muchas ocasiones, a tareas de la enseñanza. Pero entonces, en el convento de las Carmelitas, que está ahí cerca, que es el hotel, ya ustedes saben, el convento, allí no había el labor de enseñanza internamente. Pero sí, cuando lleguen a Gutiérrez, veremos que Gutiérrez también ayudó a enseñarle a las monjas, ¿verdad?, porque Gutiérrez era músico, y es importante. Los franciscanos, en la página 8, le pedí permiso a la Carmen Alicia para que me permitiera publicar una fotografía que encontré en internet que ella tomó. También vivieron en Puerto Rico y construyeron un monasterio que ya no está, construyeron una iglesia al lado que ya no está, ustedes son los expertos en esto, pero sí está la capilla que ahora le llaman iglesia, a ver si tienen lo correcto. Y entonces, esa es la otra influencia en términos de órdenes religiosas que trabajan en Puerto Rico. Aparte de quiénes vienen a enseñar, pues tenemos qué actividades se hacían. Yo tengo una sección sobre las festividades religiosas que incluirían, ¿verdad?, fiestas de Corpus Christi, Semana Santa, entre las más importantes, las fiestas patronales y la Navidad. Sobre las fiestas patronales, pues lo que encontré fue una imagen de España en una procesión marítima en honor a la Virgen del Carmen, pero también en Puerto Rico la Virgen del Carmen era patrona, como estamos aquí a la derecha, en Olvideros, ¿verdad? Encontré también, hice la referencia a las costumbres locales pueblerinas, podríamos decir, que acompañaban a esas festividades religiosas como los bailes de Máscara, el subir el palo en Cebao, ¿verdad?, que en internet siempre dicen encebado, pero nosotros sabemos qué es encebado en nuestra jerga. Y entonces, la Iglesia Nuestra Señora de la Candelaria de Mayagüez la puse aquí como otra iglesia, un edificio que tiene que ver con las fiestas patronales. Bueno, entonces, en términos de la Navidad como particular festividad, es interesante que nosotros tenemos una Navidad extendida que consideramos que no solamente el 25 de Diciembre, sino que tiene que ver con los Reyes Magos en Enero, tiene que ver con las Octavitas, ¿verdad? O sea, que aquí tenemos unas festividades particulares que estos compositores las pidieron, ¿verdad?, en su momento dado y por lo tanto de la parte de la vida diaria de ellos. Lo importante aquí es el estudio de Francisco López Cruz que distingue entre las canciones que se llaman Viancico y lo que se llama Aguinaldo, porque hay una categoría específica para cada uno de ellos, o sea, unas definiciones. Las puse por aquí, estoy en la página 9, lo tienen ahí en la espalda mía. El Viancico se escribe en cualquier tiempo en términos métricos, mientras que el Aguinaldo siempre tiene que estar a un 2x4. El Viancico no sigue un ritmo definido, mientras que el Aguinaldo incluye siempre trecillos y síncopas. El Viancico tiene temas religiosos, pero el Aguinaldo puede ser religioso o profano. El Viancico es urbano, pero entonces el Aguinaldo mayormente pertenece a la tradición campesina. El Viancico y el Viancico puede ser coral y sus instrumentos pueden variar, pero el Aguinaldo nunca es coral. De manera que cuando oigan en Navidad traten de ir viendo la diferencia entre el Viancico y el Aguinaldo. los instrumentos típicos están, encontré algunas imágenes, está la guitarra a la izquierda, el cuatro, que se llama cuatro porque había unas parejas de cuatro personas que bailaban, pero que realmente tiene cinco cuerdas dobles, la misma nota repetida dos veces, y entonces encontré la Bordonua, y encontré, que he dicho, toda la Bordonua está en un museo en Osaka, en Japón, y encontré un triple de Oriente, que es el que tiene cinco cuerdas sencillas, de manera que hablar de los instrumentos típicos nuestros, aún en las cuerdas, hay que estudiar cada uno, porque todos son un poco diferentes. Y sobre la fiesta religiosa, pues la fiesta del Rosario, que se hacían cantados, que tenemos por aquí la fiesta de la Santa Cruz, que en algunos otros países encontré estas imágenes de España, donde se decoraba una cruz en medio de la calle, con flores, con frutas, ¿verdad? Eso también era parte de nuestra tradición española, como también en la página 10, el tipo de comida que se consumía, como la horchata, que yo personalmente nunca me la he tomado, se viene a un jolín, tenemos aquí un desayuno en Colombia, en Bogotá, que incluye chocolate, queso en hojava y pan de yuca, que se parecía a lo nuestro, y también un secado de cazaba, esto yo nunca lo he visto personalmente, pero está ahí, como que lo ponen al sol, para que se seque, que serían instrumentos, alimentos nuestros. Como tema de este capítulo, que se estaban incluyendo las costumbres españolas y demás, las tradiciones, este cuadro de Francisco Oyer, de la página 10, todo el mundo lo conoce, que es el cuadro del velorio, está en la Universidad de Puerto Rico, en el museo nuestro, y entonces, aquí tenemos que ver, que si era un entierro de niño negro, se llamaba Baquiné, pero si era un entierro de niño blanco, se llamaba Florón. Así que al mirar esta pintura de Francisco Oyer, vemos que es un Florón, un niño blanco. De Oyer voy a hablar más adelante, porque era amigo, personal, y estudió en la escuela, con Felipe Gutiérrez, de manera que está entrelazada la historia de Felipe Gutiérrez, y el pintor. Campeche es del siglo XVIII, defiende el siglo XVIII, pero es importante, no, dejar de mencionarlo, como parte de nuestras tradiciones, él era, este, hijo de un, en su gran nombre, lo pongo por aquí, era José de Rivafrecha y Jordán, este, hijo de Tomás Campeche, que era un esclavo liberado, y de una señora que se llamaba, María Jordán Márquez, que era oriunda de las Islas Canarias. Campeche, tiene un, este, de muchas pinturas, bien famosas, en la página 11, tenemos por ahí, si me pueden pasar la página ahora, unas cuantas pinturas de Campeche, muy variadas en sus temas, por ejemplo, tenemos a Ramón Power y Girard, que está aquí, casi ahogándose, ¿verdad?, cuando el barco, pues, naufragó, entonces, iba a ahogar en ese incidente, tenemos el gobernador Manuel, Miguel Antonio de Ustaris, en el centro, y a la derecha, entonces, el villadier Ramón de Castro, o sea, que a veces, cogía figuras políticas, pero entonces, también cogía, figuras locales de damas, como la señora que está aquí, doña María de las Dolores, la inmaculada Concepción, en términos religiosos, y lo más que llama la atención siempre, es el niño, Juan Pantaleón Áviles, de, de Luna Alvarado, quien nació sin brazos, y nació sin piernas, tenía los muslitos, pero no tenía las piernas, y él quiso destacar, ese incidente en particular, Campeche, lo interesante es, que no solamente era pintor, sino que tocaba el órgano, en la Iglesia de los Dominicos, y también en los Franciscanos, y por lo tanto, hay que entender, ¿verdad?, que a veces estos pintores, también son músicos, que es un detalle, que a veces no se toma en cuenta, y ese fue el que enseñó, las lecciones, en el convento carmelitano, que después entonces, no mandaron a nadie más, como que confiaron en él, como hombres respetables, y luego entonces, las mismas monjas, siguieron con la enseñanza, se me fue el micrófono, dentro de la, del convento. Además de esa cosa religiosa, tenemos los bailes aristocráticos, que son influencia española, y tengo algunas imágenes aquí, como para ilustrar, el de la izquierda es un minué, que es un baile, pues como, miren la ropa aristocrático de baila, tenemos el vals, y a la derecha, pues lo que a mí, siempre me ha llamado la atención, es este, lo que se llama la, un diseño, de cómo se baila, que yo no sabía que eso existía, hasta que cogí una clase, y me explicaron, pero se puede hacer un diagrama, de los movimientos, que van a tener los bailarines, dentro del salón. referencia a qué tipo de baile, le gustaba en Puerto Rico, que venían de los españoles, Rigodón, Cotillón, el galo, yo trato de definir cada uno, la contradanza, que es uno de los más que gustó después, etcétera, que se cree que viene de Inglaterra realmente, del country dance, ¿verdad? y entonces pues, este, la idea es que, que los españoles trajeron cosas, que les gustaba a las familias pudientes, pero entonces también, miren en la parte de abajo, de la página 12, hay los bailes que usan los campesinos, que se llaman bailes de garabato, que a veces, tienen influencia de los aristocráticos, pero que tienen sus propias características, y entonces, Campos Parsi, que es otro de los historiadores nuestros, ¿verdad? que fue profesor mío, y ya falleció hace tiempo, explica un poco, ¿verdad? de cómo se hacen esos bailes, cómo se ejecutan, y es una de las curiosidades más interesantes. Los, también los nombres, los mencioné brevemente, Fandanguillo, Cadena, Sombruro, Caballo, Matamoros, Puntillando, Bolanchera, sí, había muchos bailes de influencia española. Ahora, además que se destaca en Puerto Rico, en esa zona de la campiña, para los campesinos, el baile de garabato, que se llama el 6, que todavía lo usamos, y el 6, entonces, según los estudios que han hecho, se clasifica por varias maneras, se puede clasificar de dónde viene, como el 6 Bayamonés. ¿Quién lo populariza? Como el 6 Portalatín. Se puede clasificar por su coreografía, como el 6 Chorriado, o el 6 Enojado, o el 6 del Machete Amarrado. Se puede clasificar por los alemanes Quimita, como el 6 del Juey, el 6 de la Culebra, o también por el tipo de la canción, como el 6 con décimas, y el 6 con Biao. La verdad es que el estudio del 6 de por sí, se merece libros aparte, ¿verdad? Si yo nada más que estoy intercalando las investigaciones que otras personas hacen para que me sirva de propósito a mí, pero cada uno, eso tiene su valor particular. Bueno, entonces, yo llego al capítulo 3, en la página 13, que es el gobierno específicamente en Puerto Rico durante el siglo XIX, la primera mitad del siglo XIX, porque ahí es donde nace Felipe Gutiérrez en 1825. Yo tengo que saber con qué se encontró cuando llegué aquí. Y en los cursos de historia, pues yo me paso mencionando, ¿no? Que es que, en España han gobernado acá los cuartos, pero de momento viene Napoleón Bonaparte con aquellas intenciones expansionistas, y le dijo, no, mira, tú vas a estar depuesto aquí, tú no vas a ser más rey de España. Le digo, ¿pero cómo va a ser eso? Si yo, mira, si del renuncio viene mi hijo. Ah, bueno, pues está bien, pues Fernando VII, su hijo, puede gobernar. Y después que lo pusieron, lo mandaron al exilio a Bayona, que estaba en la frontera con Francia, y lo dejaron por allá, como quien dice, en arresto, ¿verdad? No domiciliario, pero en arresto de ese pequeño lugar. Y entonces Napoleón dijo, ah, no, pues el próximo rey de España va a ser mi hermano. Pepe Botella, como lo decían por aquí, ¿verdad? Esas tres figuras, es importante entenderlas, porque así es que empieza el siglo XIX en España, y eso provoca a la larga todas esas corrientes independentistas que va a haber en las Américas, que los de las Américas dijeron, vamos a aprovechar ahora que están en ese problema allá en España, para tratar de ver si nos liberamos de los españoles por acá en las Américas. Entonces, en algunos lugares, no creían que era justo que Fernando VII estuviera por allá en el exilio, y decidieron hacer en Cádiz, miren ahí el juramento de las Cortes de Cádiz, hacer una reunión en la ciudad de Cádiz, que está más al sur, para ver quiénes estaban a favor de Fernando VII, de que regresara, de que no hubiese este gobierno liberal que estaban tratando de poner los franceses. Así que esa imagen de ahí abajo, de las 12, es ese juramento. Y lo mismo, en la página 14, tengo aquí la promulgación de una Constitución que se hace un poquito después, la Constitución de 1812, que es una imagen que nos recuerda a la historia. Por eso en mi curso, yo siempre uso ahora, que está la facilidad de la digitalización en la computadora, las obras de arte, porque para mí la historia hay que verla, hay que sentirla, hay que saber la geografía, el arte, todo como que a la misma vez, porque la historia no es una sola cosa, no es política nada más, ni economía, es todo junto a la misma vez. Tengo una sección aquí sobre liberalismo versus absolutismo, que es lo que pasa en toda Europa en aquel tiempo, para hablar de la gente que era conservadora que quería preservar las monarquías o los separatistas, y entonces uno de los más conocidos, que lo estaba dando el otro día en una de las clases, es el señor Simón Bolívar, que se empeña, ¿verdad?, en liberar a Venezuela, pero que también es liberador de Colombia, de Panamá y Ecuador, formaron lo que se llamaba la Gran Colombia todos juntos al principio, él muere después frustrado en el 1930 porque no logra que permanezca así, se van fragmentando, pero entonces, un detalle que se me olvidó mencionar hace el otro día, es que él desembarcó en la isla de Vieques, que nunca vino a la isla grande de Puerto Rico, pero huyendo de los españoles, mientras estaba haciendo un recorrido por el Caribe, en lugares que eran de posesión británica, ¿verdad?, es que la vida de Simón Bolívar, hay que estudiar en detalle porque es muy complicada, pero una de las frases famosas es que dice, las islas de Puerto Rico y Cuba son las que más tranquilamente poseen los españoles porque están fuera del contacto de los independientes, más no son americanos estos insulares, no son dejados, no desean su bienestar, o sea, Simón Bolívar no comprendía para nada la actitud de los puertorriqueños, que era un poco diferente, a la que ellos tenían por allá, en el norte de Sudamérica. Bueno, esta situación en Europa afecta mucho a Puerto Rico, en 1820 hay una revuelta en España, una revuelta liberal en contra de Fernando VII que había logrado regresar y entonces lo obligan a adoptar una constitución que es la de 1812 que vimos en la otra imagen y entonces esta lucha entre los liberales y los conservadores va a estar por toda Europa durante bastante tiempo en la primera mitad del siglo XIX y mandan, los puertorriqueños mandan delegados allá a las cortes en España para que sean representantes más conservadores por el control de España. Bueno, la caricatura que está ahí que es una de las ramas que la historia debe preservar y se han hecho tesis sobre caricatura en particular. Siempre me encanta esta porque muestra cuáles son los cinco países principales en Europa en el cual no está España. A la izquierda podemos ver el representante de Rusia que con su pie estaba meciendo una cunita que estaba chiquita en el piso significa Prusia que Prusia es una zona de Alemania porque consideraba que el rey de Prusia podía manipularlo pero el representante de Prusia está sentado al lado de él de espalda en la mesa y es el verdadero representante de esa red. El que tiene la espada sacada es el de Francia que está amenazando a los prusianos. El que está en el otro lado de la mesa es Austria que tiene unos unos noñitos en el piso y unas cositas en la espalda esas son las zonas de Nápoles Verona, etc. que los austriacos quieren preservar porque hay unas revueltas ahí y no quieren que se les vaya a Hungría y Bohemia están en esas representaciones y el que no se quiere meter con lo que están haciendo ellos está como detrás de una cortina a la parte de atrás a la derecha de la imagen que es el Reino Unido que no quiere meterse con lo que están haciendo porque hay unos tratados que hacen entre ellos que el Reino Unido no quiere unirse a ellos. Bueno, entonces, de manera que España no era de los países principales estos serían los cinco países más fuertes en Europa. Pero España a pesar de eso pues mantenía su control y vigilancia en todas sus posesiones que todavía podía aguantar, permanecer. y entonces en la parte de la sección D del capítulo le pongo eso control y vigilancia tenemos al gobernador Miguel de la Torre y Pando una imagen aquí a la izquierda un lienzo y a la derecha la fortaleza que todavía persiste como edificio que es el símbolo del dominio español ¿verdad? para el gobernador vivir y gobernar desde allí. Tenemos también que todavía sobrevive como edificio el castillo de San Cristóbal del Morro de San Cristóbal perdón que lo pueden ver a la izquierda yo nunca había fijado pero cuando encontré la explicación dice que tiene una bandera de la Cruz de Borgogna que es la primera bandera militar que los españoles usaron hasta el siglo XVIII entonces hoy en día tiene la bandera de Puerto Rico y de Estados Unidos no ha ido recientemente allá para ver si toda vela de Borgogna la tienen izada la tienen izada ok pero eso es un símbolo interesantísimo ¿verdad? porque es una herencia histórica que tenemos preservada en esas banderas y lo mismo pues es la imagen de la derecha de la garita de la garita del día pero que es muy famosa bueno la cuestión es que después del 1930 que se muere Simón Bolívar ya no está esa presión de ese líder en todo el norte de Sudamérica el gobierno local este trató de promover que es el gobierno de la torre el gobierno de las 3B vamos a poner que los puertorriqueños se diviertan y por ejemplo esto va a ser el gobierno del baile botella y baraja porque dicen mientras el pueblo se divierte no piensan en conspirar ¿verdad? y en ese ambiente es que nacen estos compositores en el ambiente de la vigilancia del control de creer que los puertorriqueños pues tienen que ser divertidos y demás hacían fiestas a cada rato por ejemplo cuando el rey se casó con María Cristina de Borbón que es la que está ahí a la izquierda abajo o cuando nace la la hija de ella que es la reina Isabel II de España pero que ahí la tienen ya de adulta ese traje que tiene ella yo siempre me he fijado en ese pintor se llama Franzavier Winterhalter yo no sé pronunciar alemán pero más o menos un pintor famoso que siempre hacía estos trajes fabulosos para las damas que él pintaba de manera que trataban de hacer fiestas a cada rato no solamente religiosas sino políticas con los cumpleaños de la figura principal bueno este un gobernador que todo el mundo sabe hasta la calle de él que se llama Enor Salaray durante la administración prohibió la publicación de un libro de la biblioteca histórica pero de Alejandro Tapia Rivera que era amigo de Gutiérrez que ya vamos a hablar de él y entonces no quería la publicación porque dice que Tapia no quería eliminar un poema épico que se llamaba Las elegías de varones ilustres de India escrito por el señor Juan castellano porque mencionaba un cacique que instaba a los indios a luchar en contra de los españoles así que miren como estaba controlado la censura sobre los escritos también hay censura de un periódico en la página 17 que se llama El Ponceño porque ahí también había un escrito de Daniel Rivera titulado que se llamaba el bravo y también describía una rebelión indígena ya veremos a ver cuál es la primera composición de Felipe Gutiérrez que trata de contrarrestar estas prohibiciones tan terribles que había en el momento ese gobernador no se agarra y también prohibió las carreras de caballo cuando había las festividades locales y ustedes saben que la Capilla del Cristo está construida al final de la calle porque por ahí fue que se cayó el jinete con el caballo y demás ¿verdad? de manera que estos músicos viven en esa época de toda esa censura y de estos gobernadores que no les interesa tanto el beneficio del pueblo de Puerto Rico en términos educativos artísticos le dedico una pequeña sección pequeñita a la educación y la foto que encontré es del Seminario de la Comunicidad de San Miguel de Alfonso ustedes saben que está en el Centro de Estudios de Puerto Rico y del Caribe con su programa graduado pero también un parrafito que lo quise incluir completo ahí en la página 18 ahora estoy de espalda y no puedo ver la foto donde están varias escuelas mencionadas pero específicamente el Colegio Preparatorio de Santa Rosa en San Juan donde estudió el músico Tabárez en San Juanero mitad San Juanero y mitad Ponceño y también el Colegio de Santa Tomás la institución donde estudiaron Francisco Oyer y Felipe Gutiérrez de manera que ahí se nota ¿verdad? la importancia de ese sistema educativo aunque sea a nivel intermedio para los puertorriqueños y nada si encuentro alguna mención de algún pueblo trato de poner alguna imagen como aquí San Carlos Borromeo una iglesia en Aguadilla y la otra iglesia en Dorado para que el lector que no sea de puertorriqueño pueda ver las cositas que se hacen en otros sitios los estudios los estudios indican que había mucha sequía en ese tiempo que había una depresión económica bien grande ahí donde nacen nuestros compositores que habían subido los impuestos y por eso concluye este capítulo diciendo los compositores nacieron en tiempos de censura de dificultades económicas de atenciones políticas y descuido cultural la educación era pobre y la música quedó prácticamente en el olvido a pesar de esto ellos se dedicaron a su vocación tocando enseñando y creando obras nuevas con lo cual les hallaron el camino a futuras generaciones de músicos y entonces digo que voy a dedicarle el libro a los sus cuatro compositores bueno ya en la página 57 que empiezo con el primero de ellos que es el único que voy a detallar en esta charla porque si no se me hace muy extenso Felipe Gutiérrez nació en 1825 como ya dije y murió en 1899 que quiere decir que murió un año después del cambio de soberanía eso es lo importante pero vivió muchos más años que los demás de manera que vivió como quien dice casi todo el siglo sino de completo en su época cuando él tenía siete añitos de edad ya se habían hecho planes para hacer un teatro municipal que era como se iba a llamar en ese tiempo este y luego entonces más adelante fue que se le llamó el teatro Tapia entonces allí visitaban compañías de ópera de sanzuela de distintas cosas y por eso Felipe Gutiérrez que es nuestro primer compositor considerado pues pudo conocer ese tipo de actividad que no es religiosa sino social ¿verdad? en el teatro encontré una foto no sé si habrá otra más antigua de 1908 y encontré una foto más reciente esta no le puse la fecha y sí 2016 para que vean los cambios que ha sufrido el edificio del Tapia ahora hablando directamente en la página 20 no tienen que leer todo esto pero voy a resumir lo tuve que poner aquí para yo misma poderlo repasar este es importantísimo saber que en 1856 se escribió la primera ópera puertorriqueña y la escribió Felipe Gutiérrez y Spinoza y él era hijo de un militar que tocaba en la banda de los regimientos cuando llegó a San Juan y una puertorriqueña de la cual casi no ha encontrado información no sé exactamente su origen pero vamos a suponer que es puertorriqueña y esa ópera se llama Guario Next de manera que eso eso nada más le da a Felipe Gutiérrez una importancia increíble en nuestra historia musical y entonces ¿de dónde saca esa ópera? él dice la compuso en 1854 al 56 cuya base es la novela La Palma del Cacique de Alejandro Tapia Rivera está emparentado en ese sentido se cree que tuvo pocas presentaciones luego de su estreno y que no fue hasta 1908 que volvió a interpretarse la ópertura nada más en una ceremonia la ópertura es como la pieza que hacen al principio antes de que empiece el drama como tal de manera que miren que relegado ha estado este compositor que la gente ni lo conocía en todo ese tiempo entonces quienes participaron como actores en ese elenco de la guarionés vemos que todos son aficionados no hay ningún profesional no hay dinero para contratar a nadie y uno de ellos es Francisco Ollén que hace la parte del indio taboa en la UB la hermana de él Isabel Ollén hace de Anona también otro personaje indígena de manera que estos dos hermanos pues se dedicaron a la música que nadie conoce esa parte de oyer casi nada conoce más bien la parte pictórica ¿verdad? la parte de los pictóricos entonces le pongo por aquí que también escribió una zarzuela que se llama El amor de un pescador en el 57 y por lo tanto esto lo hizo antes de dedicarse a la música religiosa que fue su principal misión en el 58 ¿verdad? un poquito después tengo por aquí ¿verdad? este un pequeño párrafo como dice que la sala del teatro municipal era serie de muchas producciones que allí él veía los trabajos llamativos de las zarzuelas de las habaneras etcétera etcétera muchas veces terminaban con una guaracha como curiosidad encontré con un escritor este preservó ese dato y por lo tanto Felipe Guterre estaba acostumbrado a ir al teatro porque no había televisión celular ni ningún entretenimiento de ahora la verdad es que el teatro era el principal lugar de entretenimiento pero también era educativo o sea que realmente había aprendido a la gente y entonces él se acostumbró como vivía en San Juan a estar cerquita del teatro y vigilar esas partes también además de lo religioso bueno entonces lo nombran Maestro de Capilla que es un título que ya no se usa quizás pero significa el encargado de la música en la Catedral de San Juan en 1858 él lo nombra el obispo Berlino Carrión que ustedes deben conocer y entonces él empezó a conocer de ahí en adelante principalmente como compositor de música religiosa pero por eso quise aclarar que antes de eso hizo la ópera hizo la salzuela y la muerdo un pescador de manera que tiene ambas vertientes además de eso él daba clases gratuitas a los niños en el asilo de beneficencia que es el edificio que tiene el instituto de cultura que está cercano estoy en la página la página 21 este cercano a Bayajá pero que era parte como del centro de los edificios del área y por lo tanto también pidió permiso por organizar una orquesta en la capilla de la Catedral no solamente dirigir unos músicos sino una orquestita allí de forma tal que las vertientes musicales de Felipe Guterres son varias no solamente los religiosos pero como se dedicó a lo religioso en mayor cantidad de las primeras primeras cosas que escribió en la década del 60 es una misa de San Juan del 61 salve obligada a barítonos dedicada a Oyer reserva del corpus pasión del velaje tan nombrada salve grande para los goces gozo de la Imaculada Concepción en 1978 este cuando hablemos adelante hay que ver cómo uno estudia esas obras de sus compositores cómo uno se organiza mentalmente una forma puede ser coger las fechas cuál es la primera o la segunda en las fechas otra pueden ser los temas que ellos usan de manera que eso es parte en cuanto a la fecha es interesante porque uno ve qué edad tenía la persona si está en la década de los 20 de los 30 cómo fue madurando según la época pero no todas las piezas ellos las fechaban ese es el problema entienden que no se sabe exactamente muchas veces qué pasa durante la vida de Gutiérrez en el 68 es que ocurre todo esto muchos conocen del año de la revolución gloriosa en España entonces tenemos el grito de Lares el grito de Yara etcétera yo no entro en demasiado detalle pero lo que quiero es hacer el hincapié de que eso ocurre en su época él no se metió en ninguna de esas revueltas ni tuvo nada que ver para bien o para mal como sea un poquito más alejado porque él estaba en la catedral en San Juan no estaba en otro sitio que quizás tuviera más acceso pero eso ocurre durante su época la década del 70 él escribe otra ópera que es Macías esto es una curiosidad también se la dedica el rey Alfonso XII de España le habían dado un premio por esa ópera y se la manda me imagino que por barco ¿verdad? por correo de barco allá a España con una cartita que dice ¿dónde está la cartita? por ahí bueno no sé dónde la puse pero ah la parte lo tengo en la nota del cárcel sin más títulos que mi adhesión a la real persona de vuestra majestad me permito el honor dedicarle mi ópera a Macías fruto de mis afanes en la espinosa carrera que he emprendido si mi obra no llena las exigencias del arte perdone vuestra majestad benignamente mi osadía si al contrario tiene ese mérito dígnese vuestra majestad proteger con su más con su alto valimiento el trabajo de un artista puertorriqueño 4 de octubre en 1877 ¿qué pasó con esa carta y con esa ópera? que la almacenaron allá en la biblioteca de España y nunca se estrenó en España ¿sabes de ese rey ni leyó la carta? yo no sé pero la cuestión es que 100 años después el historiador Lidio Cruz Monclova que deben conocer la encontró allá mientras él investigaba otras cosas encontró la ópera y la carta de manera que esa ópera se vino a estrenar en el 1977 ¿se imaginan esa curiosidad ¿verdad? este difícil de explicar de este compositor porque nadie se interesó de manera que cuando ustedes pueden auspiciar a los músicos auspiciarlos porque realmente estas oportunidades son difíciles para ellos de conseguir en aquellos tiempos ellos trataban que el auspicio fuera del gobierno ahora que el gobierno casi no auspicia estas cosas ¿verdad? tiene que ser más bien privado etc. etc. así que consideren eso bueno, sobre sus amigos Oyer y Tapia en lo que Felipe Gutiérrez hacía esas piezas de música Oyer siguió progresando en la pintura le pongo aquí a mí me encanta la pintura de Oyer una que se llama la que está en la izquierda está en la página 23 el bodegón de guineos tenemos otra en el centro la del estudiante que es muy famosa y la tercera de la derecha ¿verdad? se llama paisaje francés este por su parte Alejandro Tapia también estaba escribiendo otras cosas obras que quizás conocemos La Guardebona Camoes Vasco Núñez de Balboa una biografía la leyenda de los años 20 y el pirata Cofresi en particular que ya ustedes saben que hay una estatua famosa por allá en Cabo Rojo que es la que tengo en la imagen de la derecha de manera que Oyer no solamente escribe de las cosas locales ¿verdad? sino de cosas como Balboa por ejemplo que ve por primera vez el Pacífico el Océano Pacífico allá bueno entonces como si fuera poco pues la vida que usted recibió por una vida larga él se interesó por las compañías que había en Puerto Rico ya fundada y entonces le asignaron una cátedra la compañía filarmónica para que usted le ocupara la cátedra de música también fue jurado en una serie de exposición donde Manuel Gregorio Tavares ganó un primer premio eso me trae la duda de si realmente Gutiérrez conoció a Tavares porque no se sabe quizás Tavares mandó la obra y él la envió la evaluó musicalmente y Tavares no estaba ahí yo no sé esta parte no pude ampliar más sobre si se conocieron o no pero para mí ninguno de los músicos uno se conoció con el otro solamente Tavares conoció a Morel pero no Felipe no conoció a Tavares ni a Morel ni a Pintón ninguno de ellos bueno entonces déjenme otra cosita por aquí para ir avanzando este a a lo mejor ustedes los extradores de San Juan dice que había una academia de Felipe Gutiérrez de música estaba localizada en la calle San José número 6 pero mi hija Nélida que se dedica también que se llama igual que yo a estudiar muchas cositas de Puerto Rico me dice que a veces los nombres y los números de las casas han cambiado y que hay que averiguar bien exactamente si la número 6 de entonces era otra que ahora mismo me las haría yo no sé entonces Gutiérrez ofrece casas gratuitas en esa academia martes, jueves y sábado que era la que había sido la casa del pintor Oyer pero Oyer se mudó para tener su propio taller de pintura a la calle San José número 11 o sea que eso se lo dejo en sus manos ¿verdad? para que investiguen luego sobre qué ha sido de San lugares específicamente y este ¿qué instrumento enseñaba Felipe Gutiérrez? mira, además de clase de solfeo de armonía de composición él enseñaba flauta clarinete corneta bombardino trompa francesa violín y contrabajo y eso aparte de que sabía órgano y sabía cantar ¿verdad? o sea que era un hombre bien versátil me interesa mucho eh la beca que le dieron para ir a Europa este él era un hombre pobre que por acá les pongo ¿verdad? información de su familia pero la voy a adelantar ahora este que su padre murió relativamente cuando él era joven y él decidió muerto mi padre ahora lo soy yo de mis hermanas y voy a a trabajar ¿verdad? para mantenerlas a ellas porque casarme ahora sería una imposición mientras la familia crezca por eso se dice que él realmente este trató de no casarse joven porque tenía esta obligación con sus hermanas de manera que entonces eso es un factor a tomar en cuenta cuando en el 71 ya le estaba ¿verdad? trabajando para su familia él pidió una beca al gobierno a ver si lo dejaban ir a Europa porque la gente aquí se quería estudiar bien en otras cosas tenía que ir a Europa y él como músico nunca había visitado los grandes centros educativos este europeos no es que se fuera a matricular en un conservatorio como si hizo cabales después ¿verdad? que fue lo único que logró eso pero quería visitar entonces allá yo encontré desgraciadamente no había diarios que él escribiera para saber la ruta exacta pero encontré ¿verdad? que la Feria de Exposición estaba en Viena en 1973 cuando él llegó a YAM pero que era más bien industrial y él no se pudo aprender tanto de eso busqué los edificios que ya estaban ahí cuando él visitó como la torre este Alco del Triunfo de París que eso de una época monapolónica y entonces el teatro que le llaman la Ópera Garnier o sea, pero no sabemos si fue a ver las obras o sea, qué músico conoció realmente nada este este día ya no le voy a hablar porque la culminación de mi proyecto sobre Felipe Gutiérrez es que escribió antes de irse y yo creo que lo voy a adelantar ahora antes de irse de Puerto Rico escribió una composición corta que es de el género romanza que se llama La Despedida y esa pieza la vamos a tocar el próximo domingo día 13 de noviembre en la iglesia de Corpus Christi donde yo vivo ahí cerquita para piano y violín madre e hija no está escrito para violín sino que está escrito para piano y contralto pero a mí me es difícil conseguir los cantantes así que vamos a hacer piano y violín refleja la tristeza de que se va de Puerto Rico que hay unas morenas sagadas que él vio o sea, es una cosa lamentándose de que se tiene que ir de Puerto Rico lo interesante es realmente el propósito aquí de esta exposición es que cuando llega del viaje y digo La Despedida no tiene fecha pero por lo que dice por la letra es que se iba del viaje después que regresa escribe otras romanzas del mismo género musical que se llama Romanzas y no tiene ningún otro título esto es ¿cómo yo conseguí esto? que es una publicación 2022 caballito salir en la imprenta de doble D aquí de Puerto Rico resulta que yo me puse a buscar en el internet como ahora tengo el internet en YouTube hay un montón de grabaciones de La Despedida este estudiante toca un violín con el otro pianeta que si dos violines que si no sé qué pero hay como seis o siete tocando La Despedida y yo dije Dios mío ¿qué quiere decir que esta pieza se conoce fuera de Puerto Rico? entonces me puse a buscar quién había auspiciado esas grabaciones y es una compañía que se llama Music for Black Composers Music for Black Composers pero entonces han clasificado Gutiérrez como un Black Composer ya me buscaron un poco más porque yo a mí lo de la raza ni me va ni me viene ¿verdad? pero si dicen eso vamos a averiguar más la cuestión es que entonces la señora me escribe sí mire tenemos otra pieza de Gutiérrez acá que se llama Romanza y me manda la fotocopia del manuscrito que eso ya se lo había contado a Carmen Alicia el manuscrito publicado en la última página de un libro sobre Francisco Oyer que escribió este Osiris Delgado en el año 83 que lo publicó Osiris Delgado especialista en historia del arte estudió Oyer y era como si era una cosita anejo puso ese manuscrito ahí si está en manuscrito y está allí en el 83 ¿qué pasó entonces? se lo está dedicando a Francisco Oyer esa pieza se la dedica a Francisco Oyer que quiere decir que mientras esto son deducciones mías ¿verdad? pero lógica este mientras estaba en Europa Oyer lo acompañó a varios de esos lugares porque Oyer ya los conocía porque Oyer estudiaba por allá y trabajaba por allá entonces se lo escribió mientras estaba por allá la letra es todo es tristeza aquí yo no encuentro felicidad bien ¿verdad? triste triste yo digo pero ¿qué le pasa? este señor está deprimido personalmente ¿qué le pasará? pero ¿qué había pasado en Europa? en 1871 el mismo año que le daban la beca ¿verdad? que había pasado en Europa la guerra este franco-prusiana que entonces tuvieron varios años luchando los alemanes ¿verdad? desde su sección de Prusia principalmente para unificar a Alemania que se lucharon contra Austria que se lucharon contra aquí contra allá hasta que entonces se fueron contra los franceses y ¿quién gana? los prusianos los prusianos se van a París donde está ustedes saben el Palacio de Versalles que tiene el Salón de los Espejos y allí en el Salón de los Espejos firman el tratado de rendición y de declarar que el nuevo emperador de Europa va a ser Guillermo creo que primero este en Alemania en Alemania unificada mientras que entonces Napoleón III que era el emperador francés en el momento tuvo que huir de allí no me acuerdo si se fue a Holanda o a Inglaterra entonces ya Francia no era el imperio grande glorioso que tenía sino que era una república o sea que mirando la letra de Romanza otra vez uno dice bueno es que si no encontró felicidad allá seguramente esa gente estaba traumatizada los mismos franceses por esa guerra que acababa de terminar en su propia derrota ¿verdad? a lo mejor uno piensa en París como la ciudad más fabulosa ¿verdad? de diversiones y cosas pero a lo mejor ese momento eso fue lo que le pasó o sinceramente como puertorriqueño él no se acostumbró a la vida en Europa ¿verdad? pueden ser ambas partes personal o histórica de manera que cuando regrese a ese viaje que escribe esta romanza que como les digo la encontré de casualidad cuando el Black Composer me mandó ese manuscrito y yo dije caramba pero esto tiene que publicarse y entonces me hice una portadita por aquí cogí el manuscrito lo pasé nota a nota en un papel de pentagrama todo ese pentagrama curiosamente no tengo un copista aquí en Puerto Rico que transfiera a computadora lo mandé a Rusia increíblemente pero es que tengo la pianista que va a tocar es rusa y tiene un amigo que vive allá que es músico que sale de computadora y en menos de una semana llegó desde Rusia la copia de romanza digitalizada en papel de computadora entonces pues me voy a la imprenta Double Day yo digo ¿y yo qué hago de papel en esta publicación? mi hija que está aquí me dice tú no eres la editora tú no eres la editora y yo digo no es verdad yo no he editado nada pero entonces lo que hice fue que me puse en la parte de abajo la edición en el sentido de lograr las notas catálogo catálogo de obras que le añadí ahí detrás y reseña por realidad unión de frontera porque hice una reseña el catálogo de obras de Felipe Gutiérrez tiene 127 entradas es larguísimo en mi libro yo lo tengo más anotado detallado pero aquí le puse un resumen en la parte de atrás para que el que vea romanza sepa que también hay otras cosas ¿verdad? que él hizo además esta piecita corta si 127 y en la parte de atrás de la contraportada entonces le puse esa historia que les acabo de hacer de que si antes de ser fuera despedida que si Diego hizo la romanza de que se apareció el manuscrito en el libro de Osiris Delgado ese tipo de historia entonces yo le había contado esto a Carmen Alicia y ella me dice que esa obra hay que estrenarla tratamos de hacer el contacto con un profesor de conservatorio Víctor Meléndez que es pianista él iba a hacer el contacto con un barítono porque esto es para barítono pero entonces me costaba mucho trabajo organizar eso porque yo no trabajo ya en el conservatorio Carmen Alicia hizo contacto a ver si el Instituto de Cultura que estamos aquí en la presente hacía un pequeño donativo para lograr eso eso no se ha logrado todavía pero el romanza se va a tocar entonces este próximo domingo día 13 en piano y violín y que no sea con barítono pero va a ser un estreno mundial sinceramente en ningún momento nadie la ha escuchado si en el futuro se puede lograr si en este mismo teatrito aquí en un sitio una grabación digna ¿verdad? con un piano de cola porque lo que vamos a hacer en la iglesia es un pianito eléctrico que se compró nuevo la señora y todo lo que fuera y son profesionales son profesoras de piano y de violín ¿verdad? son profesionales pero vamos a tratar de traerlo y el sacerdote de la iglesia pues me dio permiso porque como es maestro de capilla de la catedral 40 años pero esta es una de sus obras y me dieron permiso para presentarlo si les puedo hacer pasar por ahí pues lo pueden ver el estreno mundial sin muchas pretensiones pero lo que decía Carmen Elisa que lo mejor sería grabarla para que esté en el canal de facebook o algo de cultura y que la gente lo pueda apreciar en cualquier momento se lo digo ¿verdad? pero ustedes mismos piensen cómo se puede lograr eso bueno pues entonces nada le puse por aquí otras cositas que hizo hizo hasta libros uno de teoría de la música ese quizás lo publicó una tercera romanza que está sin publicar y sin editar y demás y este fue una vida bien productiva este participó con el Casino de Artesanos colaborando con ellos participó con el Ateneo puertorriqueño siendo jurado de sus esto estoy ya por la página 26 no sé dónde están allá atrás este de manera que la vida de él fue bien activa en todo momento desde el principio hasta el fin y este algunas veces le dieron un premio puse por aquí ¿verdad? un primer premio por medalla de oro como le llamaban antes ya este la década del 80 que se viene a casar y ya esa historia se la dice ahorita pero empezaron a morirse un montón de familiares sus hermanos y hermanas luego se casó con una viuda que tenía dos hijos propios y se le murió la esposa a los 5 años de casados o sea que Felipe Agustín no tiene herederos directos de sangre porque no tenía hijos este y sus hermanos murieron de manera que no haya quien reclamarle o decirle mira pues este es tu copyright de todas estas obras este compositor de manera que están en el dominio público en este momento de manera que este al final de su vida hasta un instituto de música creó y por ahí en la página 27 de lo que estoy pasando este en eso vino la guerra hispanoamericana que todos conocemos en 1898 cosa que nadie se esperaba por acá pero que saben que empezó con Cuba en el área de Cuba este ahí está el barco la fotografía que tomaron del barco que se explotó en la bahía de la Habana pero que esa guerra hispanoamericana se extiende ¿verdad? para el Pacífico porque también tiene que ver entonces con la anexión de Filipinas de Guam y de Puerto Rico al finalizar la guerra hispanoamericana que los españoles pierden entonces esos territorios pasan a Estados Unidos ¿verdad? ¿qué pasa en 1898 cuando eso sucede ¿verdad? el cambio de soberanía que Felipe Gutiérrez pierde su trabajo en la catedral porque hay separación de iglesia y estado porque antes era este la unión de iglesia y estado y todas las cosas que los músicos hacían en la catedral estaban auspiciadas por el Estado y la beca que le dieron auspiciada por el Estado de manera que entonces miren lo que dicen algunos historiadores Batista que es el que explica mucho que la orquesta desapareció para siempre después de los 40 años de servicio interrumpido desde su creación el organista José Agudió regresó a España y la iglesia privada de sus propiedades trató de resolver el problema dentro de las posibilidades con que contaba que quiere decir que entonces este a Gutiérrez se le perdió su trabajo y solamente se le permitió estar de conserje en uno de los otros edificios y murió pobre y solo ¿verdad? yo busqué la partida de defunción de Gutiérrez dice que murió de nefritis ¿verdad? porque los historiadores murió de tristeza y cosas así dicen los historiadores pero que murió de nefritis este al tener que me imagino que se enfermó ya era mayor ya tenía 74 años este y entonces este según los historiadores murió triste y cansado el 28 de noviembre de 1999 a los 40 años este el después de que él murió un periodista que se llama José Ada Hubo escribió en el periódico el 3 de diciembre de 1999 y yo eso me lo mandó mi hija Nelida ¿verdad? porque sabe la que tiene los contactos con las cosas digitalizadas entonces él Ada Hubo lo explica desde juventud y demás y dice específicamente por aquel entonces era Felipe Gutiérrez un hombre joven trilleño el rostro de mirada apacible de carácter tímido alto delgado de una sensibilidad exquisita de un instinto musical extraordinario y de un oído tan fino que percibía las disonancias más débiles de una orquesta numerosa cuando se le escapaba alguna mala nota en los registros de cualquiera de los instrumentos secundarios entonces sigue explicando ¿verdad? toda una serie de cosas ahí está quizás lo de la parte racial que dice del rostro trigueño ya sí ya hemos terminado del rostro trigueño este pero como yo no sé quién era la mamá el papá del español ¿verdad? y los españoles están mezclados con los bizantinos con los visigodios y con cuantas personas hay pues no se sabe exactamente ¿verdad? quizás no se interesó tanto por los temas africanos en su música pero mencionó las sagadas morenas en la despedida y en los indígenas y todo se identificó con ellos porque hizo y demás de manera que yo tengo toda una sección que no puedo tener tiempo para explicarla de si Felipe Guterres era o no un exponente o reflejo de la música y la cultura puertorriqueña y sí lo fue en todo momento le gustaron las cosas indígenas un poquitito referencias a los africanos los géneros musicales los géneros musicales de los españoles y tiene las 127 obras que le mencionan como no puedo entrar en más detalles simplemente decir que él está enterrado en el cementerio de Santa María de Pazis pero que yo no he podido encontrar su tumba si alguien quiere buscar o algo investigar se supone que está allí según indican las partidas tengo otro capítulo para Eligoro Tavares de lo único que voy a hablar estoy en la página 31 terminando ya para decirle que él se nació en San Juan en 1842 vivió en Caguas un tiempito en la década de los 60 se mudó a Ponce en los 70 y murió allí en 1883 ahora no me acuerdo cuál es las dos fechas está equivocada pero el monumento que tiene al viejo San Juan frente al estacionamiento de Doña Fela hay una fecha equivocada que creo que es la de nacimiento ponen bien eso para después ver si se cambia pero no sé cómo será posible y ese está enterrado en Ponce en el cementerio católico pero sus restos luego los transfieren a un panteón que hay que se llama Panteón Nacional Ramón Valorente de Castro o sea que Tavares está enterrado en Ponce pero quien tiene el mayor honor y gloria en Ponce como músico es Morel Campos que nació allí vivió allí si viajó a Brasil ¿verdad? que esa sería otra investigación posible y tuvo un tiempo por allá y muere entonces ah Tavares muere eh a ver cuánto pongo aquí vivió 41 años nada más mientras que Gutiérrez vivió 74 Morel vivió 39 años nada más y tiene un montón de obras como 500 y pico de obras Morel escribe a todos los momentos Gutiérrez que nació que más tarde que nació nació en 1881 ese compositor extiende su vida hasta 1925 que aunque yo le puse al título de aquí músico del siglo XIX yo sí aclaro en el libro que él vivió una parte del siglo XX y tiene hasta un Foxtrot tiene un himno a Estados Unidos escrito en su propia caligrafía musical de manera que cada uno tiene sus particularidades y merece cada uno estudiarse separado yo me tardé en la catalogación de las obras si pueden pasar a la página 32 en esto la catalogación de las obras porque para tu catalogar esas obras tú tienes que venir al archivo y pasarte las obras muertas aquí pero también puedes ir a las ciudades donde están el archivo histórico de Ponce me ayudó mucho, etc. este y de Quintón habían publicado casi todas las cosas o sea que no había que buscar muchos manuscritos ya está publicado entonces yo lo que hice fue un catálogo que aquí al final está la primera entrada yo decidí clasificarlo alfabéticamente y el número uno se llama Dios a la Virgen entonces yo le describo qué cosas específicas tiene esa obra no solamente el título si es para dos voces el orden o la flauta yo me fui en detalle porque encontré los documentos acá entonces le pongo a la derecha el tema pásate a la página 33 por favor que entonces es la continuación del catálogo y lo único que fotografié aquí fue la primera página ¿verdad? porque no puedo seguir fotografiando pero cada uno yo trato de detallarlo lo más posible y las notas al cárcel si hay un Agnus Dei pues yo explico de dónde viene el Agnus Dei qué significa eso de manera que el que no sepa de los términos religiosos también puede aprender a mirar las notas al cárcel bueno como verán este libro me tardó mucho tiempo en preparar pero para mí fue un gusto ¿verdad? estudiar estos compositores quiero decirles que no este es un anuncio no apagado y nadie sabe que lo estoy haciendo pero mi hija Nélida que se dedica a ciertas cosas que le gustan de San Juan escribió este librito que se llama cronología ilustrada de O'Gelm que lo publicó hace poco ¿verdad? de manera que ella le regaló algunos lugares y yo traje una copia por si la biblioteca quiere quedarse con una copia aquí de regalo y traje un libro del mío por si la biblioteca quiere ser el regalo muchas gracias y gracias por su atención lo dicho es un manjar lo que hemos recibido en esta jornada del día de hoy pero hemos concluido con un broche de oro maravilloso ha sido un honor para nosotros un privilegio que usted haya estado con nosotros compañera estamos haciendo entrega de un certificado de participación a doña Nélida que nos despedimos hasta el año que viene damos las gracias a todos los que se han unido a nosotros en esta tarde ha sido un verdadero placer tener su compañía para compartir esta historia todo el equipo técnico que nos ha ayudado esta tarde Jorge Nieves allá arriba tenemos Alberto Caballero la directora del archivo de San Juan Hilda todos todos los técnicos que trabajan con esta situación la asociación de historia del viejo San Juan está dedicada a continuar promoviendo la historia de esta ciudad esta ciudad no solamente se echa de estructuras de un patrimonio histórico edificado esta ciudad tiene una historia marítima una historia comercial una historia de esclavitud una historia musical una historia maravillosa gracias una vez más todos los que han participado durante estos dos días ahora ustedes saben porque yo me dedico a hacer esto es para yo poderme sentar y escuchar y disfrutar de la historia de Puerto Rico Dios los bendiga a todos que pasen un buen una buena despedida de año una buena navidad y los veo el año que viene gracias aplausos 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 aplausos